Un gerente de ventas estaba tratando de motivar la visión de algunos de sus vendedores. Los reunió, y tomando una cartulina blanca bastante grande, puso un pequeñísimo puntito negro en la mitad de la cartulina, y dijo, «Tengamos un poco de creatividad». Y a uno de sus vendedores le preguntó, «¿Qué es lo que ves aquí?». El hombre respondió, «Pues veo un puntito negro». Le preguntó al siguiente lo mismo y recibió la misma respuesta, y así sucedió con todos los vendedores. Entonces el gerente dijo, «No es extraño que todos ustedes sólo vieron el puntito negro, pero nadie vio la blancura que lo rodeaba». Creo que muchos de nosotros vemos sólo el punto negro de la autopreocupación cuando Jesús dice, «Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega». Dios tiene un plan para usted, y Él quiere que quite sus ojos de su propio ego. Y oro a Dios que este mensaje sea utilizado por Él mismo para ayudarle a que usted pueda hacerlo, porque yo no quiero herir sus sentimientos, pero sí quiero decirle algo. Y si de alguna manera llego a herir sus sentimientos, usted puede pedirme perdón, y yo lo perdonaré. Escúcheme, no importa con cuánta fidelidad usted asiste a la iglesia, no importa cuán generosas sean sus ofrendas, no importa cuán recatado sea su caminar, o cuán elocuente sea su hablar, ni tiene importancia lo hermoso que puede cantar. Si usted no hace ningún esfuerzo para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. Permítame repetirlo. Si usted no hace esfuerzos para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque usted es culpable de alta traición contra su rey. Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. Esa no fue una solicitud ni una sugerencia de su parte, fue una orden. Por lo tanto, cada creyente debe ser un evangelista. Mi amigo, Dios no los salvó para que fuera miembro de creyentes anónimos. Usted debe traer a otros. Por lo menos hacer el esfuerzo para traer a otros a Jesucristo. De aquí a cincuenta años, la mayoría de nosotros habremos dejado de existir. De aquí a veinticinco años, muchos de nosotros ya no estaremos presentes. De aquí a diez años, un gran número de nosotros habremos pasado a la eternidad. De hecho, el próximo año no todos estaremos vivos, o el próximo mes. Estaremos delante del Señor, reportándonos delante de Él. Yo estuve junto a la cama de un hombre moribundo. ¡Buen hombre! Amaba a Dios. Y lo fui a ver porque se estaba muriendo. Yo sabía eso, y él también lo sabía. Estando junto a él, me miró y me dijo, «Pastor, no tengo temor de morir. Yo entregué mi corazón a Jesús. He nacido dos veces. Soy salvo y sé que voy al cielo». Pero entonces este buen hombre empezó a llorar, y entre lágrimas me dijo, «Pastor, no tengo miedo a morir, pero estoy avergonzado de morir. Sé que me voy a encontrar con mi Señor, y no he sido un ganador de almas. He trabajado, he sido un respetado miembro de mi iglesia, he servido en nuestra denominación, y supuestamente he sido un líder para los demás, pero no he sido un ganador de almas, y voy al encuentro con mi Señor. Piense, pastor. ¿Voy a ir con las manos vacías? ¿Debo presentarme así delante de mi Salvador, sin tener ni una sola alma con la cual pueda saludarle?» Mi amigo, esa no es la forma en que usted debe encontrarse con Jesús. Usted quiere hacerlo con regocijo, trayendo sus gavillas con usted, y poner esos dorados granos a los pies del Maestro. La historia que tenemos hoy en la Palabra de Dios, en el Libro de los Hechos, capítulo 8, es la historia de un hombre llamado Felipe. Uno de nuestros hijos se llamó Felipe. Mi esposa y yo le pusimos ese nombre a nuestro hijito que ya está en el cielo, porque respetamos mucho a ese hombre bíblico. Felipe fue un diácono. Podríamos decir que fue el primer misionero, y él se encontraba en la ciudad de Samaria, predicando el Evangelio, y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Fue, por así decirlo, una gran campaña evangelística. Y aunque él era un diácono, él estaba practicando lo que dije hace algunos minutos, cada creyente es un evangelista, y Felipe fue un evangelista. Ahora no todos nosotros podemos ser evangelistas o predicadores. Pero aunque no podamos ser predicadores, todos podemos ser alcanzadores. Felipe fue un predicador y un diácono, y fue usado poderosamente por Dios en una cruzada, y el Espíritu de Dios vino a él. La Biblia dice que un ángel vino a él. La palabra ángel significa mensajero. Yo no sé cómo Dios le hizo llegar el mensaje, si literalmente fue un ángel o no, o si el Espíritu de Dios le habló por intermedio de algún individuo quien le dijo, Mira, Felipe, sé que estamos teniendo un gran avivamiento aquí en Samaria, pero quiero que te vayas a Gaza, al desierto. Ya descubrirás por qué. Bien, leamos Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En otras palabras, Felipe debía abandonar la zona montañosa, dejar la campaña de avivamiento y dirigirse hacia el desierto. Continuemos leyendo. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era el secretario del tesoro, no era un hombre ordinario, era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar, y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, Pero entiendes lo que lees. Él dijo, Y cómo podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era éste. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole, Eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Ahora anotemos el versículo 35, que es el versículo clave. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Más tarde, veremos que este etíope vino a Cristo, fue salvado, y yo estoy convencido que Él fue el instrumento para abrir África del Norte al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora aquí tenemos esta historia que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle a usted. Escúcheme atentamente, por favor. Dios nunca deja sin usar un vaso limpio una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús, trayendo sus gadillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas. Entonces, permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Primero, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Estamos hablando acerca de seguir a Jesucristo. Ahora, si Cristo está guiando, pero usted no está escuchando, entonces usted está en dificultades. Desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que haga realmente no tiene ningún sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria, y Dios le dice que abandone Samaria y se vaya a Gaza. Ahora, déjeme decir algunas cosas, por lo menos tres cosas acerca de la dirección del Espíritu, a las cuales usted debe ser muy sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe, «Quiero que vayas al desierto. Encontrarás una oportunidad sobre ruedas. Hay un hombre muy importante que quiero que conozcas allá». Dios simplemente le dijo, «Ve allá». Y esto fue como si Felipe recibiera órdenes selladas. Esto no quiere decir que usted debe ir de aquí para allá en forma indecisa, sino que debe ser lo suficientemente sensitivo si es que el Santo Espíritu de Dios le dice que vaya. ¿Irá usted? Verá, la obediencia perfecta no necesita el saber por qué. Cuando yo llegué a la iglesia bautista Bellevue, hace ya muchos años, francamente yo no sabía por qué. Estaba en la Florida, era pastor en una iglesia en Cabo Kennedy. Dios nos estaba bendiciendo, la iglesia crecía, yo me sentía feliz, ellos me amaban, yo les amaba, y así nos bendecía Dios. Había estado allí por ocho años, cuando el comité de púlpito de la iglesia Bellevue empezó a conversar conmigo acerca de la posibilidad de venir acá. Puse el asunto en oración, hice ayunos, busqué la voluntad de Dios. Yo no tenía nada en contra de Memphis, de hecho, no sabía mucho sobre Memphis en Tennessee. Lo único que supe acerca de este lugar fue cuando miré un mapa. Parecía un lugar que Dios puso para tener al mundo unido con tanta tierra disponible. Pero no podía sacar de mi espíritu el hecho de que Dios quería que viniera. Ahora, mirando hacia atrás, puede entender con más claridad por qué Dios quería que viniera, de lo que podría entender mirando sobre el horizonte. Nosotros no vemos la voluntad de Dios mirando sobre el horizonte, vemos la voluntad de Dios al mirar hacia atrás sobre nuestro hombro y decir, hasta aquí Dios nos ha guiado. Creo que todos nosotros podemos decir eso. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables, y también los caminos de Dios a menudo son inesperados. Felipe no tenía ni la menor idea ni la forma de saber qué es lo que Dios tenía para él en el desierto. Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre, increíblemente importante, hacia el Señor Jesucristo. Escuche. ¿Quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro? ¿Quién sabe cuál será la próxima persona que usted guiará hacia Jesucristo? La siguiente ilustración la he usado varias veces. El 1 de abril de 1885, un profesor de escuela dominical llamado el Sr. Kimball, puso su temblorosa mano sobre el hombro de un joven de 19 años, empleado en un almacén de calzado. Este jovencito había quedado huérfano cuando tenía cuatro años, no tenía mucha educación. Pero el Sr. Kimball le dijo a este joven acerca de Jesús, oró con él, y el joven recibió a Cristo. El nombre del joven, Dwight L. Moody. El Instituto Bíblico Moody y la revista cristiana Moody llevan ese nombre en su honor. Y cuando Moody vino a Cristo y fue gloriosamente salvado, él de inmediato quiso compartir a Jesús con otros. Y lo hizo en el interior de la ciudad, con niños y niñas a través del movimiento de las escuelas dominicales, y Dios lo bendijo en una forma extraordinaria. Un día, Moody fue a escuchar la predicación de Henry Barley. Y en su mensaje, Barley dijo, El mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a él. Y Moody se dijo, Yo seré ese hombre totalmente rendido a él. Y Dios empezó a bendecir a Moody. Y aunque sin mayor educación, se convirtió en un evangelista internacional. En la última carta que él escribió, encontraron cuarenta y ocho errores gramaticales, y sin embargo, este hombre fue utilizado para estremecer dos continentes. En el viejo mundo predicó en la iglesia de F. D. Mayer, y Mayer era un pastor británico muy educado. Y cuando Moody predicó en su iglesia, él no utilizó un inglés perfecto, y contó historias que hacían llorar. Por ejemplo, contó la historia de un hombre que sabía que iba a morir, y guió a cada miembro de su escuela dominical a Cristo antes de morir. En la iglesia todos lloraban. Y Mayer se sentía muy molesto y pensó, Caramba, ¿cuándo va a terminar este tosco americano? ¿Cómo es que le permití usar mi púlpito? Sin embargo, más tarde, después del servicio, Mayer estaba tomándote con una hermana de la iglesia y le preguntó, ¿Cómo está usted, hermana? Y ella le contestó, Maravillosamente bien, hermano Mayer. Desde que el hermano Moody llegó, he guiado a cada participante de mi clase a la fe salvadora en Jesucristo. Pero, Mayer más tarde testificó diciendo, Ese día aprendí de Moody el lenguaje de... el alma. Y mi vida fue cambiada. Más tarde, Mayer vino a los Estados Unidos. Moody fue de los Estados Unidos a Inglaterra, y Mayer vino de Inglaterra a los Estados Unidos, y fue invitado a predicar en una universidad cristiana. Su tema fue entrega total. Hubo un hombre llamado Wilbur Chapman que estaba listo a abandonar sus estudios, a pesar de que quería ser un misionero, pero no estaba listo para pagar el precio. Mayer, sin conocer a Chapman, dijo lo siguiente, Si usted no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted donde quiera que esté. Quisiera usted decirle a Dios, en un momento de honestidad, Dios, no soy capaz. Pero estoy dispuesto a que me hagas capaz. Y Chapman dijo, Señor, ese soy yo. No estoy dispuesto, pero estoy listo para que me hagas dispuesto. Y Dios así lo hizo. Chapman fue un gran evangelista, que fue usado poderosamente por Dios. Y cuando él se preparaba para jubilarse del ministerio porque necesitaba ayuda o porque envejecía, encontró a un hombre joven recién salvado, exjugador profesional de béisbol, llamado Doble A. Chaman le preguntó en mi ministerio. Conocido como Billy Sunday. Chaman le preguntó, Billy, ¿podrías ayudarme en mi ministerio? Y Billy Sunday empezó a ayudar a Wilbur Chapman, levantando la carpa para las reuniones, poniendo las sillas, distribuyendo los himnarios y, de vez en cuando, predicando. Cuando Chapman finalmente llegó al final de su ministerio, le dijo a Sunday, Billy, quiero que te hagas cargo de este ministerio, y lo continúes. Billy Sunday se hizo cargo del ministerio y utilizó los bosquejos de los sermones de Wilbur Chapman para predicar, y comenzó a tener reuniones de avivamiento increíbles. Billy Sunday fue el evangelista comparable a Billy Graham de nuestros tiempos. Fue conocido nacional e internacionalmente, y miles vinieron a Cristo. Se dice que más de un millón de personas fueron guiadas a Cristo por Billy Sunday. Suena como una exageración esa cifra. Bueno, digamos que medio millón. En realidad, la cifra no importa. Lo que sí importa es que Billy Sunday fue usado poderosamente por Dios. Billy Sunday fue a Charlotte, en Carolina del Norte, y tuvo una cruzada de avivamiento que sacudió esa ciudad. Como consecuencia de esa cruzada de avivamiento, comenzaron a efectuarse reuniones de oración, y los hombres de Charlotte empezaron a reunirse semanalmente para orar por el mundo, y oraron semana tras semana tras semana, y sus oraciones se fueron haciendo realidad, y oraron de esta manera. Oh Dios, envía otro avivamiento a Charlotte, que no sólo sacudan esta ciudad, sino al mundo entero. En 1934, un evangelista, Mordecai Ham, llegó a Charlotte, y mantuvo reuniones de avivamiento. Las multitudes eran enormes. Un joven granjero de dieciséis años, delgaducho, había venido para, como él mismo lo confesó más tarde, para mirar a las chicas y ver quiénes estaban ahí. Así, Dios estaba ahí, y este jovencito que estaba sentado al frente pensó, Hace demasiado calor aquí al frente, y el predicador me ve muy fácilmente. Me voy a sentar con los del coro. Así el predicador no podrá verme, porque estaré detrás de él. Así este jovencito, llamado Billy Graham, se fue a sentar con los del coro. Pero el dedo de Dios lo encontró, y esa noche Billy Graham entregó su corazón al Señor Jesús, y ha sido utilizado por Dios, como usted muy bien lo sabe, como ningún otro hombre en la historia, trayendo almas a los pies de Jesucristo. Amigo, ¿quiere usted ser utilizado por Dios? Pues primero tiene que arrepentirse de sus pecados, y, por fe, recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Lo puede hacer este mismo instante. Ore y dígale, Señor Jesús, desde este momento me entrego a Ti. Perdóname, límpiame, úsame según sea Tu voluntad. Lo pido en Tu santo nombre. Amén. Amén. En Romanos 11, 8 leemos, Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas espiritual, ¿no le parece? Mi amigo, ese versículo tiene sentido, si es que no lo lee. En la economía, en el plan de Dios, o es la gracia o son las obras, nunca es gracia y obras, y mucho menos, mucho menos, obras y gracia. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y su única esperanza es una cadena con fuertes eslabones de acero, pero uno solo de esos eslabones es de papel, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? En su vida, ¿cuán fuerte puede ser la cadena de la gracia cuando usted ha puesto un eslabón de papel que representa sus obras? Esta es la segunda parte del mensaje, Todo creyente, un evangelista. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo, y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Muy sinceros saludos para todos ustedes, amigos de El Amor que Vale. Estoy compartiendo con usted el tema Todo creyente, un evangelista. ¿Sabe usted del enorme potencial espiritual de una persona que usted trae a Jesucristo? En la historia de Felipe y el etíope Eunuco, ese hombre, el etíope, estoy seguro que fue usado por Dios para abrir África del Norte para el Evangelio. ¿Qué nos dice esa historia a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Ahora, déjeme decirle cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo opera? Primero, el Espíritu de Dios encuentra un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo. ¿Estuvo ese hombre listo? Evidentemente estaba listo. La Biblia dice que el etíope había estado en Jerusalén para adorar. Estaba buscando a Dios. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos, y él regresaba religioso, pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento. Tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento en sus manos. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No sólo leía Isaías 53, sino que llegó al núcleo de ese capítulo que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, llevado como un cordero al matadero y como un cordero no abrió su boca. En ese preciso momento, Felipe lo encontró. ¿Piensa que esto fue accidental? Dios trabaja en una persona hasta que esa persona está lista y madura. Entonces Dios trabaja en otra persona y le dice, tú eres mi elegido. Tengo a una persona aquí que está lista, alguien con un corazón tierno, con hambre espiritual, con necesidades. Puedes venir desde Samaria. Ven aquí, a Gaza, en el desierto. Quiero que ustedes estén juntos. Dios trabaja en el pecador y Dios trabaja en el ganador de almas, y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Jesús dijo, me es necesario ir por Samaria. ¿Por qué Jesús en este viaje vio la necesidad de ir por Samaria? Por causa de la mujer junto al pozo. Esa fue una cita divina. Jesús tomó el camino que la mayoría de personas no tomaría, se encontró con la mujer y le dio el agua de vida eterna. Cornelio y Simón Pedro Dios trabajó en Simón Pedro y le dijo, Simón, tienes que dejar tu prejuicio racial, hay un gentil al que necesitas testificar. Dios trabajó en ese gentil llamado Cornelio, y le dijo, voy a enviar a alguien para que te diga cómo ser salvo. Y entonces, por alquimia divina, Dios los juntó. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted es sensitivo a la dirección del Espíritu, Dios le guiará hacia alguien que necesita a Jesús. Aquellos que son estudiantes, mañana encontrarán a algún estudiante. Si usted es sensitivo, tal vez Dios está preparando a algún estudiante para que usted le testifique. Para los hombres de negocios, si son sensitivos, Dios les guiará hacia alguien, tal vez no mañana, pero en su tiempo. Dios le guiará si usted es sensitivo. Dios estará trabajando en algún individuo. Tal vez mañana, estudiante, habrá alguien que fue a la iglesia el domingo, fue a las fuentes de la religión, y salió sediento. Tal vez conocen la Biblia, pero no saben cómo ser salvos. Marlene Beasley, gran hombre de Dios, solía decir, cuando usted está bien con Dios, escuche, cuando usted está bien con Dios, tendría que apostatar para evitar el ganar almas. Quiero decir que cuando usted está en el fluir del Espíritu, cuando Dios trabaja en el corazón del no salvo, y trabaja también en el corazón del ganador de almas, Dios los pondrá juntos. Mi amigo, ¿es usted guiable? Estamos hablando acerca de seguir al Señor. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Dios tiene un plan para usted. Ahora, aquí está la segunda cosa que quiero decir. Lo primero fue ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese ante las demandas del Espíritu. Hechos capítulo ocho, versículos veintinueve y treinta. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero entiendes lo que lees. Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Creo que tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo haber buscado excusas para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado excusas, hubiera podido razonar por qué no hacerlo. Hubiera podido decir, ese hombre es rico, es importante, no puedo acercarme a él. O bien pudo haber dicho, está leyendo, está ocupado, no debo interrumpirlo. O pudo haber dicho, bueno, él es de otra raza, no sería apropiado de mí el hablarle. Pero Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso, aunque era corto. Perdemos muchas oportunidades doradas porque no somos rápidos a las demandas del Espíritu y esas oportunidades se deslizan entre nuestros dedos. Tercero, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, dejaría usted que el Espíritu de Dios sea su deseo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Escuche lo que dice Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Recuerde, cuando empezamos este estudio en el Libro de los Hechos, estudiamos Hechos 1-8, cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted comparta a Jesús. Miremos otra vez Hechos 8, versículo 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero entiendes lo que lees. Él dijo, y como podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole, Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿O de algún otro? El versículo clave es el 35. 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 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? El que compartamos a Jesús. ¿De qué le habló Felipe a Leunuco? No le dijo nada de su denominación, no le habló sobre asuntos raciales, no le habló de la política en Etiopía o en Jerusalén, le habló acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy, hablar de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, pero dejan a Jesús afuera. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu y no tener el deseo del Espíritu? Y su deseo es que compartamos a Jesús. Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Le dijo que él, el eunuco, era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53, y el versículo 6 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos entender. Necesitamos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al eunuco la necesidad que tenía de ser salvo. Y no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, y ninguno tan malo que no pueda ser salvo. Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, el hombre le respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Si usted quiere que la gente se salve, tienen que entender que son pecadores. Tienen que entender que Cristo murió por ellos. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz, tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede ignorar el pecado. Hay que pagar la culpa del pecado. Leía acerca de una empleada doméstica a quien Dios salvó, y un hombre que quería burlarse de su fe le preguntó, ¿y cómo se siente ser una santa? Y ella respondió, realmente no estoy segura. Sé lo que es un santo, y también sé que he sido salvada por gracia y voy rumbo al cielo. Y el hombre le dijo, ¿así que has sido salvada? ¿Y cómo se siente ser salvada? Y ella respondió, probablemente no puede explicarlo como para que usted entienda, pero le diré lo que yo siento. Siento que estoy en las sandalias de Jesús, y que Jesús está en mis zapatos. Mi amigo, ni un teólogo pudo haber dicho mayor verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar. ¿Qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que Felipe enseñó eso? Bueno, en Hechos 8, 36 y 37 leemos, Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que tener el bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es un bautismo el que salva, sino bautismo que, como lo voy a demostrar en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que Felipe le dijo, Debes creer con todo tu corazón, y entonces serás salvo. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Hay un himno que dice, Maravillosa gracia. Nada depende de usted. Todo es de Dios. ¿Lo entiende? Eso es gracia. En Romanos 11, 6 leemos, Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Eso tiene sentido si usted no lee ese versículo. En el plan de Dios, o es la gracia, o son las obras. Nunca es gracia y obras. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y hay una cadena que tiene fuertes eslabones de acero, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Mi amigo, si cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no lo va a lograr, no lo va a lograr, es por gracia. ¿Qué es lo que Felipe le dijo al eunuco? Que era un pecador, y que Cristo murió por él. Que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvo. Ahora la señal de que él realmente creyó es que estaba listo para ser bautizado. Hechos 8, 37 al 39, dice, ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, obediencia. Ha sido usted bautizado. Jesús ordenó el bautismo cuando dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere que Cristo esté con usted. Obedezca sus mandamientos. Enseñe sus mandamientos. Y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. El eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación. O sea, hacer real en la persona lo que le ha sucedido. Aquí estaba ese hombre de gran autoridad yendo en su carro. Se salva. Ve un lugar con agua y pregunta qué impide que sea bautizado. Felipe le dice que si cree de todo corazón, puede hacerlo. El hombre hace detener el carro, los dos bajan, y el eunuco pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Felipe seguramente le dio algunas indicaciones. No sé exactamente cómo lo hizo, pero había suficiente agua para ser bautizado. No le echó unas gotitas de agua. Ambos se metieron en el agua, y el hombre fue bautizado. La palabra griega baptizo significa sumergir. El hombre fue sumergido. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él, como lo fue Cristo, para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Él lo demostró a todos sus acompañantes, a su escolta, porque Él no viajaba solo, ya que era un alto funcionario de su gobierno. Por lo tanto, no viajaba solo. ¿Se imaginan lo que significó para los demás el ver a este hombre importante bajar de su carro, meterse en el agua y permitir que le sumergieran totalmente? Fue un testimonio de que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para Él mismo cuando estuvo sumergido. Él estaba diciendo que el viejo etíope estaba muerto y enterrado, y cuando salió del agua representaba a una nueva persona, levantada para caminar y andar en vida nueva. Quisiera tener más tiempo para esta historia, pero tengo que terminarla. Escúcheme, qué privilegio nos ha dado Dios. Tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Eso es traer almas a Jesucristo. Y tenemos una oportunidad que no la tendremos en el mundo futuro, traer almas a Jesucristo. Dios le está llamando a usted para que sea un evangelista. Cada creyente un evangelista. Y usted necesita ser sensitivo a la dirección del Espíritu, y necesita ser rápido a las demandas del Espíritu, y necesita estar firme en el deseo del Espíritu, y en esa forma glorificar a Jesucristo. Ahora, si Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. Soy lo suficientemente osado como para decir que usted no me está escuchando por accidente. Dios puso este mensaje en mi corazón porque oré al prepararlo, y Dios lo tiene a usted escuchándolo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Él quiere que usted se salve. Dios está trabajando en su corazón. Amigo, no siente hambre en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios trabajando en usted. Por último, déjeme decirle, y se lo prometo con la autoridad de la palabra de Dios. Si usted confía en Jesús, Él le salvará instantáneamente. Él estará con usted continuamente, y Él le protegerá eternamente, si usted confía en Él hoy. Incline su cabeza para orar, cierre sus ojos. Deseo guiar en oración. Si usted no tiene la seguridad de ser salvo, asegúrese ahora mismo. Diga esta oración silenciosa, pero fervientemente. Oh Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, Tú moriste para salvarme, y prometes hacerlo si confío en Ti. Me entrego a Ti. Sé que soy pecador. Sé, Señor Jesús, que moriste por mis pecados. Te recibo ahora por fe. Confío en Ti. No pido ninguna sensación, no espero ninguna señal, sólo confío en Ti. Entra a morar en mi corazón ahora. Límpiame. Sálvame. Sálvame, Jesús. Órelo de corazón. Sálvame, Jesús. ¿Se lo pidió? Entonces termine de orar y diga, gracias por perdonarme, Señor. Te recibo ahora por la fe. Ahora dame la valentía para hacerlo públicamente. Ayúdame a no avergonzarme de Ti.